hola chavos no 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 ya párenme huevos hola amigos los que están viendo el video que va a estrenarse a las 7 de la noche les tengo 10 saludos a las 10 personas que nos mande el video que se va a estrenar a las 8 de la noche me falta poco para las 7 entonces tengo que apasionarme para recibirlo y el aviso es que el día 15 de diciembre pues tengo video y también el día 15 de diciembre oye vamos a estrenar un nuevo video que es una de que es como dice me lo pasamos a subir una recopilación de la piratería es una copiación de piratería pasa vamos a poner patas y patrías favoritas y los tres de los 25 años es mejor y esa parte de patria esa parte de que vamos a decir esa pasta en el nuevo video va tenemos una semanita ahorita está haciendo un video para mañana y ve si te da 7 pedazos también pero voy a mandar 10 pedazos así es que vamos a mandar otra 10 o sea de manera aleatoria o ya como sea a la jaslin a oligo al otro pues a la rinera a la mapaula a mi que más a luis a ulises a metina a bruno a la inmuno a sofía a maria luna vamos a pensar también hay map saiyani y este a la rinera también santiago a billy y bueno listo bueno esos son saludos que hay ya los otras que se los voy a poner el próximo siguiente semana entonces nos vemos y disfruta este video bye un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!